hola hola qué tal feliz emocionado porque ahora mi hija yo estoy muy feliz aquí en el aeropuerto ahora mi mamá y papá después de casi dos meses a mí y yo dije con que la recibo me han escrito en las redes que sí con globos abrazos corazones pero la verdad se me ocurrió una idea para recibirla con su ídolo realizado el aeropuerto todo el mundo ha volteado y dice no puede ser es más una señora nos dijo mi familia se viene en el mismo vuelo entonces llamó el hermano y le dijo estoy con la sirenita ariel había recibido alguien en el aeropuerto antes nunca nunca es la primera original ay dios mío hay que ver la cara de gail cuando ve ariel a ver si me quiere y va a traer a tritón para mí pero no lo conseguí tritón no es muy mayor para ti a mí me encantan mayores así que tritón es perfecta bueno en realidad la sirenita se iba a traer su traje baño no te imaginas caminando por el aeropuerto en traje baño con la cola con la cola ya ya me dijeron que ya aterrizaron mi mamá es muy astuta creo que está en silla y ruedas y todos los dos o sea que eso sale rápido ya deben estar por salir esperemos más astuta vamos a ver ojalá lleguen rápido porque la sirenita no puede estar tantas horas fuera del mar really no sé es verdad sí es verdad como susto lo del tema de la escapabocas a mí me da como susto lo del coronavirus bueno pues estoy muy emocionada porque ya voy a regresar a dormir a mi casa con mi hija de mi familia y quiero ver la reacción de gail que bueno que él es tan impredecible que vea la sirenita y que chao mamá es capaz yo quiero ser amiga de ariel ariel levantan alguien levanta hola ariel ya saben de qué disfrazarse en halloween claro ella me horre sus reales ya no la llevo para disney ya le traje la sirenita el hotel la comida la entrada a los parques ahora no se pase la cola con la foto con la sirenita aquí se la traje vip para ella sola y los reales me horre unos reales mira pero no viste tuviste a mi hija a la niñita se portó bien si ella la señora dijo que se iba a portar bien yo estaba dormido se portó bien se portó bien pero ella venía contigo no cerca cerca sí y les falta mucho no sabes si está muy atrás de la fila no sé no me di cuenta ella tenía atención también le estaban llevando en sillas de ruedas y mamá se vino en silla de ruedas y papá también no se ha aprendido mucho que te decía el muchacho con su cámara que estábamos haciendo nosotros aquí yo le dije que estamos esperando a mi hija y le está haciendo un informe del coronavirus tiene chiquito el reporte chiquito pero se ve bien para ti pero precioso es más que muy bien para ti de que medio es de que cuenten internos pero que no parece de dinero mira ya tienen hora y cuarto de que haya salido hayan aterrizado y no han salido eso es raro que significa ya generalmente una espera es de 30 a 40 minutos ay no me asusten será que metieron a nancy para el cuartito por y cuarto y mi mamá no salen que estrés que habrá dicho nancy dios mío y ya salió varias personas de ese vuelo claro yo creo que mi mamá se trajo unos quesos algo en esa maleta no la dejaron pasar unas hallacas unas hallacas algo se trajo mi mamá no pero si estoy asustada por mi mamá se está demorando como que demasiado y si estoy asustada o sea esto no es normal no es normal no es normal porque aparte ellos venían en silla rueda exacto tienen trato prioritario son que se hace dos horas ustedes son de venezuela el vuelo de venezuela sí punta cana si a usted también con asistencia silla de ruedas amigas de nancy también bien con mi mamá y mi papá en la misma silla de ruedas en la misma silla de ruedas bueno yo no sé si es la misma que hay una sola sentado hay una sola todos vienen juntos como hermanos pero tanto mínimo y dos o sea hay mi mamá en camino que se pare hecho la sirena o la película pero era mi familia te lo juro voy a llorar pero bueno mi bebé Me voy a meter Ay, Gail, por favor, quiéreme Ahorita no nos quiere nadie Debes estar más cansada que nosotras Y entonces vas a estar con un humor un poco... Bueno Ay, no me digas eso porque me pongo a vender fotos con la sirenita aquí Ay, ay, viene, viene ¿Viene? Sí, sí, viene Ay, viene Ahorita no nos quiere nadie No, 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 no Ay, mamá, mira Mamá, la c*** es un muerto Te lo juro Pues me voy de aquí ¿No te vas a ir? Me devuelvo de aquí No, no, no Y mamá, ¿tú no me dijiste que salió una señora ahí y que ibas a hablar con la señora? Yo me devuelvo de aquí, yo no quiero muertos Está linda, hermosa Mira, mamá Mi niña hermosa Te amo, hija Tú no sabes todo lo que mamá te extrañó Ya le vas Ya le vas Qué linda Ay, cosita linda Te amo, mi amor Te extrañé tanto, cosita mía Te extrañé mucho Te extrañé mucho Mucho Te extrañé, mamá Ay, gracias, mamá ¿Conociste a tu mamá con el pelo corto? Un besito, mamá Un besito Te amo Te amo Vamos a buscar el carribén Te dejo con Ariel Ay, qué cosita linda ¿Te gustó el avión? Sí De Venezuela a Ponte Cana durmió Y de Ponte Cana para acá volvió a dormir Pero es que tiene los ojitos hinchados y todo Es que se levantó a las 3 de la mañana La más famosa del reality es usted Sí, tal cual, tal cual Más que Caíl Y todo Mira, tiene mucho esfuerzo No, no, no Y después veníamos por las torres Y está un grupo de muchachas ahí Como 6 muchachas que están en el suelo Y como 6 tipos también parados Y entonces la mujer me dice ¡Oh! ¡Hola, señora Nancy! ¿Cómo estás? Y yo sepano, yo no soy Nancy Y yo no soy Nancy ¿Ustedes ni a Nancy? No, estás equivocada Y yo Sí, usted la mamá es que eres el 15 miler No, usted sale en los videos Y yo soy ¿Qué una foto con usted? Y yo no me he peinado Mira como estoy No, no, no Una foto con usted Y yo, muy rápido Bueno, espera a ver, hijo Muy rápido Cuando sentí un hombre Que me agarra por detrás Me abraza por detrás Y yo, ¿qué pasa? Ay, señora, por favor ¿Qué es? Tranquila, ¿qué pasó? Y dice Usted es la mamá de Caíl De Kerley, ¿no? De Kerley Y la abuela de Caíl Y yo, ay, pero por favor Señor, ¿por qué me haces? Usted va corriendo Y tiene que agarrarla Yo quiero una foto ¡Ay, qué susto! ¡Ay, ya me grabó! ¡Ay, ya me grabó! ¡Ay, ya me grabó! Vamos a la casa Vamos a la casa Pero yo voy otro día Cuando esté de día ¿Te parece? Ahorita vas a dormir A comer sopa Y a jugar con tus juguetes A ver tus uñas azules ¿Tú eres rockera? ¡Sí! Hija, ¿dónde vas a llevar a la sirenita? Al mar Al mar ¿Y tú sabes nadar? ¿Yo? No ¿Y entonces cómo vas a hacer? Voy a nadar con mi taja de baño Tienes que dormir en mi cama de princesa Tienes que dormir en tu cama de princesa Mamá, te compré una cama de princesa ¿De qué color será? ¿De qué color es la cama? Mi cama de princesa Rosara Mamá, te inscribió en un colegio nuevo No, no, no En un colegio donde vas a hacer gimnasia Donde vas a... Y donde me voy a poner una pala Sí, un uniforme bellísimo Te van a dar música Te van a dar jardinería Y vamos a hacer nuevos amiguitos ¿Con quién? Te los voy a presentar Son demasiado lindos tus compañeritos ¿Cómo se llaman? No sé, hija No, no le pregunté el nombre Pero tú te vas a hacer amiguitos de ellos, ¿verdad? Sí Sí Mami, ¿tú sabes cocinar? No, hija ¿Qué quieres que te cocine? A la repa Ay, eso sí te lo sé hacer ¿Una arepita de qué quieres que te haga mamá? Sí, a la repa Chao, Gail Yo nunca quedo mi coche de aquí Bueno, dale un besito a Ariel que se va ¿Me das la mano? Un besito, Ariel Pues, un besito Así, mira Chao, hermosa Nos vemos otro día Gracias Gracias por invitarme Después me mandas una foto de tu cama de princesa ¿Está bien? Muy bien Me voy a ir a lanzar al fondo del mar Ajá Mami ¿Qué? Quiero ir con la casa Ya estamos llegando, mi amor Estamos más cerca a la casa de lo que tú crees ¿Tienes ganas de llegar a la casa? Sí Sí ¿A cuál casa? A mí Dejándonos, abuelos Ya, ya están en la casa Acuérdate que estamos llevando a la sirenita en el fondo del mar ¿Por qué? Bueno, porque la sirenita teníamos que llevarla a su casa Oye, no vive en el fondo del mar No, ¿dónde vive? En su casa No, en el tuza Soy una chica mala Soy una chica mala Hija, ¿y quién te enseñó esta canción de tuza? Ya no tienes excusa Ahora soy una chica mala ¡No! Y esta es mi canción y esta es tu canción Tengo un antojo ¿De qué? De chicharrón ¿Guau? No sé No estoy embarazada ¿De quién? Pero tengo ganas de comer chicharrón ¿Pero chicharrón el de bolsa o el chicharrón copelo? Ay, el sí, es el del junquito Uy, qué rico Mamá, vamos al cuarto La cama que le compré acá ahí Vamos a verlo, a ver Mira, ¿qué es esta flor? Mi cuarto Mira ¿Quién es eso? Está aquí Está aquí ¿Qué está aquí? A ver A ver Entra para ver Mira ¡Guau! ¡Qué hermosa esa cama! De princesita Una cama de princesa Para ti Que te compró mamá ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí Acuérdate Acuérdate Y nos vemos aquí en la cama de princesa Ay, qué ricura Mira, mira, mira ¿Viste? Quiero poner una bailarina en la pared Sí, voy a poner una bailarina y va a decir Gail ¿Y por qué quieres poner una bailarina en la pared? Para que la veas Ponle la cama así ¿Ah? Ponle la cama así Ajá Así con lo que siempre se acostumbra Que los pies estén hacia la entrada ¿Y eso está en chuy? Bueno, no sé si está en chuy O creencias Pero se dice que los pies de la cama Deben estar hacia la puerta Bueno, mamá Aquí están los pies de la puerta No, pero ponlo así O sea, los pies aquí Son para allá No, ponlo así Porque ya se va a contar con la cosita para allá Ay, pero yo había escuchado lo contrario En San Cristóbal ¿Qué cosa? Mi abuela no me dejaba dormir También con los pies hacia la calle Porque que estás llamando a la pelona ¿Sí? Así era ese Cristóbal No sé No sé en otros lugares Ah, no sé Siempre he escuchado Pero pone la cama Con los pies hacia la puerta Mira cómo hacen la bailarina Esta abuela, mira Ay, así es, ¿verdad? Vamos a comprar los zapatos del colegio Ya mamá te compró todos los uniformes Ya teníamos los libros Los materiales Teníamos el uniforme El suetercito Nos faltan los zapatos Vamos Que empieces las del lunes Vamos a ver Esto sí es que... No, tú no puedes conseguir los zapatos del colegio Dijeron zapatos de uniforme Vamos Mira cómo tienes ese espejo sucio O un día que te montaste Mira cómo está el espejo ya Cómo lo tienes sucio Sí, lo tienes sucio Porque es dolso Mis manos Porque te las metes en la boca Yo quiero un muerto Mira Porque vamos a comer Un cerrado Los zapatos No, yo quiero solo eso Mami Cámpamelo Cámpamelo Mami Sí, yo lo quiero Mami Mami No, no No, no Sí ¿Están llamando? No quiero Contesta Dí que yo Tú eres mi asistente Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Si usted quiere dar un mensaje Porque es que ya Yo soy asistente de ella Y con un momento Nos falta para ti Ah, ok Si usted quiere puede llamarle Búscamelo Búscamelo Usted le puede llamar en 10 minutos Puede Búscamelo Búscamelo Hora y media Bueno, está bien Cómo no ¿Cómo es su nombre? Me dijo Cómo no Yo le digo Entonces ella en hora y media Se lo va a llamar Búscamelo Ok, muy amable Mamá, cuando yo te diga 10 Son 10 minutos No, que me vaya a llamar A las 10 de la noche No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Que fea mis uñas Hay que llamarle a la tía Lía Llamamos a la tía Lía De la casa ¿Me llamamos? ¿Qué le vas a decir? Que me ponen las uñas bellas Bellas, ok Amiga ¿Cómo estás, mi amor? Te estoy Bueno, no te estoy llamando yo Sino, Gail ¿Cómo es? Gail ¿Me estás llamando Gail? Sí No puede ser ¿Qué es lo que le querías decir A tu Lía? Que quiero pintar las uñas Te quiero pintar las uñas Mamá, y ahora mismo ¿Qué te quieres pintar las uñas? Pintar ¿De qué color? No sé Pero es que tú vas para el colegio Dile, bueno, no importa Saludos a Pancho Nos vemos el domingo Chao ¿Listo? Vamos, sin zapatos y sin carilla No, aquí están los zapatos Esos zapatos son horribles No, estos zapatos son bellos Nunca era la abuela, ahora se perdió No Mamá, mira, estos son los únicos zapatos que hay Abuelo Abuelo Mira, abuelo Por eso vamos a pagar los monitos No, 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 no Vamos al lado, a la otra tienda al lado Muy bonita No, no Mañana venimos a comprarlo Mira, aquí dice Léelo para que veas tú Léelo tú Sí, hoy no Léelo tú Mira, hoy no hay venta Solo exhibición Sí, exhibición mañana Póngalo ahí pues para buscarlo mañana Tempranito nos venimos a buscar Ok Mañana venimos a buscarlo Tienes tempranito para venirnos a buscarlo Mía, aunque sepas que esto es bien Tú sabes que eres bien ¿Qué pasa? Mamá Vamos a hacerte un cambio de look Ay sí, mamá Que estés esos cabellos de farrafoso Ya de la época de los 70 Hacerte un corte así fácil Tarda ese cabello Cambio de look de la ropa Todo Hija ¿Tú quieres que le hagamos algo El cabello a tu abuela? Nada, dígale, nada Nada, dígale, nada